Entra a TelemundoPR.com y comienza a votar en el Open Talent Show. Ella es la número uno, Melanie González. Número dos, gusta Alejandro. Si quiere votar por ella, entra a TelemundoPR.com. El número tres, Christopher Pérez. Si quiere votar por él, entra a TelemundoPR.com. Seguimos con más de Puerto Rico. Oye, ahorita en el juego de golf hubo una pregunta de quién creó el telescopio y es Galileo Galilei. Y no, así que le vamos a dar el dinero a los participantes. Ya ha aclarado todo. Muy bien. Sí, estaba incorrecto. Ok. Seguimos ahora. Quiero regalar la compra de nuestra buena gente de Selecto. Mira, pasa por Selecto y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad desde frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener los chicos alimentados de manera saludable. O si está corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop. Tu carrito online que te lleva a la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos. Más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% Boricua. Héctor, buenas noches. Al micrófono, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde nos visitas, Héctor? De Buenas, Puerto Rico. Ando con Margarita Albino. Ah, perfecto. Con Margarita da Capurria. El comivete. Correcto, correcto. El comivete. Mire, Héctor. Empuja el carrito para adelante y para atrás. Empuja el carrito para adelante y para atrás. O sea, que usted anda con Margarita allá del comivete. Está dura. Esa mujer en otra vida era abogada. Ella era abogada en otra vida. Yo soy el estilista de ella. Usted es el estilista de ella. ¿Cómo? Ah, de antre. Tiene estilista. Ven acá, Héctor. Una pregunta. Enfócame ahí a Héctor. Héctor, una pregunta seria. Quique, enfócame a Héctor porque quiero verle la cara, a ver lo que él me dice. Héctor. ¿Qué pasó? ¿Tú allí pagas las Al Capurria? Seguro, sí. ¿Tú las pagas también y eres el estilista? Sí, entre Margarita. Entre Margarita no. No se salva a nadie. Ni el estilista. Ah, porque él te cobra a ti. Sí, pues, ando. Sí. Se quiere dejar el cabello blanco ahora. Por eso es que no tiene tinte. Recuérale esto. Él, para arreglarte, te cobra a ti, ¿verdad que sí? Claro, 60, dependiendo. Y entonces, pues, tú le tienes que cobrar a las Al Capurria. Pues, claro, son. Las Al Capurrias valen dos pesos. Pues, que los pague. Que los pague también. Son buenas las Al Capurrias, Ale. Son buenas. Pero, tú sabes, tiene toda la razón porque si él te cobra a ti, por arreglarte, pues, que pague los dos pesos a la Al Capurria. Que pague los dos pesos. Héctor, a la cuenta de tres. A la una. Héctor, miren. Tiene que caer aquí. A las dos. Héctor, a las tres nos fuimos, Héctor. Vámonos. Viene. Tiró. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí. Y. 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 Sí. Luis. Sí. 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 Es que, él es amigo de Margarita, la de las Al Capurrias. Ah, y que no pagamos nosotros. Y acuérdate que después, si vamos allá al comibete allá arriba, acuérdate que cuando vamos, tú te imaginas que vayamos lo más, Margarita va a bregar y diga, 48, el DJ. Y yo le diga, pero Margarita, ¿te acuerdas del carrito del estilista mío? Yo no quiero que pase eso. Así que se llevó el carrito, olvídate, y mira quién está ahí. El Mago, dímelo, Mago. Dímelo, Ale. Buenas noches, Puerto Rico. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo estamos, Ale? Vale, Ale, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Mira, Ale, yo te quiero contar algo. A veces las personas piensan que no son capaces de hacer algo. Ellos ven a alguien haciendo algo y ellos dicen, eso a mí no me sale. Hay personas que son así y realmente tenemos la capacidad de lograr lo que nosotros queremos. Así mismo es. Entonces, yo quiero que tú hoy tengas la capacidad de lograrlo, de que tú hagas una magia hoy. ¿Y tú sabes cuál puede ser tu peor enemigo, Mago? ¿Cuál? Adivina cuál puede ser el peor enemigo tuyo. Este, los pañuelos y los nudos. No. Mago, ya estoy en serio. Ajá. El peor enemigo que puede tener uno o el mejor amigo es tu mente. Es verdad. Tú tienes tu mente. Es verdad. O puede ser tu amigo o tu enemigo. O puede ser tu enemigo. Tú decides de qué es la donde está. Tienes todas las razones. Sí, claro. Pues mira, vamos a hacerlo. Yo traje hoy unas cartas, pero le puse como unos puntitos de colores. Uno rojo, uno verde y uno amarillo. Ok. Entonces, no importa el orden. Por ejemplo, mira, digamos que el rojo aquí, el amarillo aquí. No importa el orden en el que ellos estén. Tú con la tapita. Ajá. La tapita es color azul para que no influencie en ninguno de los colores. Claro. Vas a coger la tapita muy suavemente. La vas a pasar frente a las cartas. Y en la que tú te quieras detener, te detiene y la pones encima ahí suavecito. Donde yo sienta ponerla. Vas a poner la tapita para que encuentres el ganador. La coges lentamente, suavecito, suavecito, suavecito. ¿Y con los ojos abiertos? Con los ojos abiertos. ¿Lo puedes poner en la amarilla, en la verde o en la roja? Como sentir una vibra o algo. Como una magia. Tú vas a encontrar la carta ganadora. Y la pongo. Y la pones ahí para suavecito. Ajá. ¿Esa es tu elección? Sí. Ya. Ya. Por último. ¿Sabes? Alex, si esto sale, pues tú sabes, la gente puede decir contra y la amarilla y la roja. ¿Quieres la verde o quieres cambiar? ¿Quieres la verde? ¿Quieres la verde? Sí. Alex, mira qué increíble porque en la amarilla no había nada. Mira, no hay nada por la parte de atrás, en la amarilla. Ajá. Alex, en la roja no había nada tampoco. Ajá. No había nada. Pero en la verde, Alex, en la verde, en la verde, Alex, tú mismito, tú mismo, por favor, levanta la carta, tú mismito, para yo no tocarla. Y en la verde te dice que acabas de encontrar la carta. No puede ser. Ganador. No, no, no. ¿Cómo lo hizo? No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Esa aplausa para Alex en casa. ¿Cómo tú sabías que yo iba a coger esta carta? Mago, voy a una pausa, pero me dejaste sorprendido. Vengo ya. El mago en sí, el duro. Entra a telemundopr.com y vota.